Estamos en contienda electoral, para el 7 de octubre queda absolutamente nada. Así que yo quiero darle la bienvenida hoy a quien aspira también al sillón municipal por Lima Metropolitana, el doctor Jorge Muñoz, por Acción Popular. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Buen día. El día de ayer nosotros estábamos con lo que fue el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones en este intento de querer firmar un pacto ético, que más allá de tener la consigna de poder luchar contra la corrupción, firmaba una cláusula en valores generales. Usted firmó, formó parte en el Mali de esa cita. No firmaron ni Daniel Urresti ni el candidato Zurek, porque ellos sienten que hay muchas de las personas formando parte de esta terna que no acreditan ni ética ni moralmente para poder firmar. ¿Qué opinas? Eso es lo que dicen ellos. A ver, me parece un despropósito de estos dos candidatos. Creo que han usado pretextos, y creo que han usado pretextos para tener una plataforma mediática y hacerse notar. O de repente están ocultando algo también, ¿no? De repente tienen algún chicharroncito por ahí que no quieren ponerlo sobre la mesa y entonces el tema es decir, no voy porque no me gusta ese candidato, el otro y el otro. Es cierto, hay varios candidatos que tienen algunos cuestionamientos, como el señor Reyardo, que dicen pues que tiene este tema en las offshores. Además, más allá de la offshore que tenga el señor Reyardo, que algunos ayer le estaban diciendo el señor K, porque decían que él es el verdadero candidato del fujimorismo, eso es lo que estaban diciendo ahí en el pacto ético. Más allá de la offshore, como te decía, él tiene algunos conflictos de intereses muy serios. Y esos conflictos de intereses están en que tiene una empresa panelera, y hoy vemos pues que las empresas paneleras generan mucha contaminación visual en todo Lima metropolitana. Me pregunto cómo va a ser en ese sentido el señor Reyardo. Y también tiene una empresa nacional que vende servicios de seguridad a las municipalidades. Entonces, ¿cómo va a ser si él quiere ser el alcalde metropolitano en esa situación? Y esto lo sé porque a mí me tocó una vez la puerta y me quiso vender un software para la municipalidad de Miraflores. Y además, él mismo lo ha dicho, que el 80% de las municipalidades distritales están conectadas a su software. Entonces, ahí mismo ya tiene un conflicto de intereses. Todas esas cosas creo que son importantes poderlas aclarar. Y para eso sirven los pactos de esta naturaleza, donde nos comprometemos a poner las cosas sobre la mesa y a conducirnos en valores, en principios, en respeto, pero también con la verdad sobre la mesa, como decía, ¿no? Hay algo que yo quiero trasladar de la opinión pública y es el hecho de tener en una terna 20 personas aspirando a un solo puesto y que además son 20, como dice el ciudadano de pie, teniendo cuestionamientos, teniendo un poco más de lo mismo, gente que gracias a la reelección no va a poder continuar en el puesto que tenía y ahora aspiran, creció la proyección en cuanto a poder. ¿Cree usted que de verdad 20 personas formando parte de esta aspiración al sillón municipal le complican un poco al elector el hecho de poder hacer un feedback de cada una de las personas? ¿Confunde la elección? Yo creo que hay muchos elementos de confusión y de aletargamiento, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la etapa del mundial que fue todo un mes, la gente estuvo, siempre prendía los televisores viendo los partidos, después vinieron los audios, los famosos audios, ahora ha venido el tema del referéndum, el número tan abultado de candidatos y las personas no están viendo que hay opciones interesantes e importantes. Entonces es el momento de poder mostrar justamente esas opciones interesantes, experiencia y honestidad. Y en mi caso, yo no tendría que estarlo diciendo, pero yo tengo más de 20 años de experiencia municipal. He sido gerente municipal, he sido tres veces regidor, dos veces alcalde en Miraflores y lo hemos hecho siempre con honestidad y con la limpieza del caso que nos caracteriza. Eso es lo que yo quiero ofrecerle a los ciudadanos limeños. Y lo digo siempre, esa experiencia buena de Miraflores, quiero llevarla al resto de la ciudad. Caminamos por muchos sitios, conocemos muchos lugares de Lima. Estamos, por ejemplo, este fin de semana estamos en el Cerro Candela, en San Martín de Porres, un lugar muy pobre, realmente muy pobre, pero esa gente merece vivir en dignidad y con calidad de vida como se vive en otros sitios de la capital. Y entonces eso es lo que queremos darles. Todos nos merecemos mejor calidad de vida. Hace unos días atrás estaba en 12 de junio también, que es un asentamiento humano, que la verdad que también está rodeado de situaciones precarias o los huertos de Pachacamac. También he estado en otros sitios donde la gente, lo que me dice, señor, me dicen, no tengo fe en los políticos porque siempre me han prometido cosas y nunca han cumplido. Entonces yo les decía, miren ustedes lo que nosotros hemos hecho y lo que podemos hacer. Y cuando les mostrábamos las cosas que hemos hecho decían, ¿y por qué no me avisaron de que usted estaba postulando? Entonces no quiero que esto suene como una suerte de jactancia, sino es la experiencia y la honestidad que es lo que estamos ofreciendo. Yo creo que más que hablar con un argumento o con un discurso armónico y al oído y a la opinión pública, es poder tener resultados que hayan sido comprobables. Se lo digo porque, a ver, la mayoría de las propuestas en este momento para Lima giran en torno a dos de los problemas que nos tienen mal hace muchísimo tiempo, el tema de la inseguridad ciudadana y poder reordenar un poco la ciudad. Son los ofrecimientos en los que gira, más que lo novedoso, el hecho de poder hacerlo realidad, porque se habla de esto hace décadas y no se hace absolutamente nada. Ayer me lo decía el candidato Zurek. Yo en los tres primeros, en los cien primeros días, si yo gano a la alcaldía de Lima, se van a ver los resultados. Tienes dos mandatos en La Molina. Lo de Sentinela es un problema de acceso. ¿Por qué creer que lo va a hacer realidad si en su gestión no lo ha podido hacer? Y le echa la culpa al alcalde Castañeda de no haber hecho nada y de no haber gestionado lo que para él ya era un plan de acción que solamente estaba para ejecutar. Además, el candidato Zurek se olvida que en algún momento él, de su propia boca, dijo que el mejor alcalde que había tenido Lima Metropolitana era Luis Castañeda. Entonces, ¿ahora qué pasó? Se le movieron las ideas. ¿Qué pasa con esa coherencia? No la tiene. Entonces, yo creo que la gente tiene que irlo viendo para irlo descartando y ver también quiénes estamos proponiendo cosas realmente serias. Sí me preocupa algo que se está queriendo hacer también por parte de muchos candidatos. Tú dices que no hemos cambiado, o mejor dicho, que la inseguridad ha crecido. ¿No es cierto? Y es verdad. La inseguridad ha crecido y el alcalde metropolitano actual no hace nada para tener una mejor seguridad ciudadana. Y sin embargo, quiere dejar a su hijo, como si esto fuese una suerte de monarquía. ¿Usted sí cree que eso sea meramente quererse enquistar en el poder en otra perspectiva? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda y me parece inmoral, no es ilegal, pero me parece inmoral, que uno quiera dejar a su hijo, a su esposa o a su hermana. Ahora, el candidato Reyardo, por ejemplo, tiene a la hermana que está postulando en Santanita. Eso me parece de muy mala naturaleza, digámoslo así. Entonces, hay que ir viendo cómo están las personas y qué cosas están haciendo. Hay otro candidato que muy cerca de acá quiere dejar también a su hijo. Entonces, ¿cómo es posible eso? A donde yo quiero llegar, y usted lo puede explicar un poco mejor, porque hablamos de elecciones internas, de un poco de los filtros que siguen a través del jurado nacional y tal, y es el hecho de que personas seriamente cuestionadas, con procesos de violación, por ahí, homicidios, o sea, hablar del tema Odebrecht, cómo personas así, yo sé que todos somos presuntamente inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario, pero cómo ya, con todo esto suspicaz alrededor de una persona, pueden formar parte de una contienda electoral. Es que la gente no puede ser incauta y dejarse sorprender, ¿no? Tú te estás refiriendo, con lo que has dicho, al candidato Urresti. El candidato Urresti viene de un partido cuestionado en la OMP, un partido que ha hecho que la OMP se desestabilice por cómo se logró su inscripción. Entonces, para comenzar, el partido ya está, por lo menos, con una naturaleza, una concepción dudosa, ¿no? ¿Cómo es posible que este señor esté ahí? Además, es una suerte de vientre de alquiler para él. Y encima, él tiene, también lo has dicho tú, una acusación por homicidio, que en los próximos días, meses, se debe estar definiendo, y una acusación por violación. Ese señor pretende ser el gobernante de nuestra ciudad donde hay mujeres que sufren, que tienen situaciones de abuso, donde no hay una conducta clara, habiendo sido una persona acusada por violación. O sea, ¿cómo va a tratar a las mujeres? Yo no sé. Entonces, la gente tiene que darse cuenta, y no podemos ser ingenuos, no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos ahí, y no podemos ser ingenuos en los otros casos que hemos mencionado. Pero eso tampoco da derecho a que las personas no quieran firmar el pacto ético. Un amigo mío me decía hoy día en la mañana, es como decir, no voy a misa, porque los feligreses que están yendo a misa son pecadores. Entonces, oye, ¿dónde está tu compromiso de fe para poder asistir a tu acto religioso? Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde está nuestro compromiso para decir, yo quiero gobernar y abro todos mis elementos para que me verifiquen a mí si tengo alguna situación? Y si la gente no quiere que yo sea el alcalde, no seré el alcalde. Pero hay que abrir, hay que ser transparente, hay que decir la verdad, hay que querer servir a las personas. Y eso se puede ver también en qué se ha hecho y qué no se ha hecho en la hoja de vida de uno. Y el currículum que uno tiene, la Biblia dice, por vuestros frutos os conoceré. ¿No es cierto? Entonces, ahí están los frutos. Los frutos buenos y los frutos malos. Si hay frutos malos, hay que descartar a esas personas. La gente está a tiempo todavía. Yo sí pongo los puntos sobre las ideas porque creo que es importante darse cuenta que hay algunos candidatos que más allá de su simpatía, su locuacidad o sus cosas mediáticas, no tienen nada que ofrecer. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué diferencia, Jorge Muñoz, de esta terna aspirante al sillo municipal de Lima? Ya te decía yo, mi experiencia, que es una experiencia comprobada, con obras concretas. Tenemos el Puente Mellizo, tenemos las casas del adulto mayor que hemos hecho, nuestra central de alerta Miraflores. Habernos comprado el pleito de la inseguridad y bajar esa inseguridad en el distrito, haciendo un trabajo que además, de hecho, sepaso, me lo han copiado dos de los candidatos. El candidato Urresti y el candidato Zurek están hablando de lo que nosotros tenemos documentado, está en nuestro plan de gobierno y está también en estudios que ha hecho la Universidad Católica y el Centro para la Investigación Criminal de Canadá, que nos tomaron como ejemplo. ¿A qué me refiero? A nuestra buena práctica, que se llama Miraflores, 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. A uno de estos dos candidatos, lo escuchaba el otro día hablar de si Lima 360, lo tenemos en nuestro plan de gobierno. Me lo dijo Zurek anoche, seguridad 360 grados. Se copió, se copió. Yo le preguntaría al señor Zurek, ¿qué seguridad 360 hizo en la Molina? No tiene antecedentes. Nosotros sí tenemos antecedentes, lo podemos mostrar, lo han verificado otras instituciones, como la Católica que te decía y el Centro de Investigación para la Criminalística y además está en nuestro plan de gobierno. Qué bueno que él haya mirado nuestro plan de gobierno, porque yo creo que las cosas buenas se tienen que replicar, pero no que no diga que a él se le ha ocurrido o que ya lo hizo, porque no lo hizo, pues. No lo hizo. Y el otro señor, cuando fue ministro del Interior, dejó mucho que desear también su accionar como ministro, ¿no? Un poco que todo se le escapaba por entre las manos y ahora quiere ser él el candidato y el alcalde de Lima Metropolitana. Pero hay que ser claros, las cosas no pueden darse así. La gente tiene que mirar, ver, comprobar y decir, por acá no es el camino, el camino va por otro lado. Tiene que servir, no solo lo que estamos viendo, para poder votar informados por convicción, porque también somos parte de la responsabilidad de los cambios de este país. Hablemos un poco de las propuestas, más allá de lo que hemos mencionado, de la inseguridad ciudadana y de poder reordenar Lima a través del terrible tránsito. Mira, yo tengo tres propuestas que son ejes centrales. Primero, la recuperación de la dignidad de las personas, tratar a las personas con dignidad en Lima, no se da. Y eso es un tema transversal. No hay dignidad cuando una persona no tiene títulos de propiedad, no hay dignidad cuando una persona no tiene luz, agua, desagüe. En las visitas que yo estoy haciendo, en los desayunos que yo estoy tomando con los ciudadanos, en los distintos lugares, a veces me encuentro con que la gente no tiene agua siquiera para poder servirnos una taza de té que nosotros llevamos y así o no tienen desagüe para hacer sus necesidades más elementales. Eso es vivir sin dignidad. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana y nosotros lo que vamos a hacer justamente es un plan que es muy ambicioso. ¿Por qué se llama 360 grados? Porque involucra a muchos actores de la sociedad. El alcalde metropolitano no es el ministro del interior ni es el comisario de las comisarías distritales. Pero sí es un actor que tiene que, en su función, en su rol, coordinar con las demás personas. Hacer una labor 360 grados. O sea, trabajar con el ministro del interior, trabajar con los comisarios, con los distritales, con los bomberos, con las UGELs, con mucha gente para poder hacer dos cosas que le corresponden básicamente. prevención y fortalecimiento de las instituciones. ¿A qué me refiero con eso? Hay dineros que se pueden destinar para potenciar comisarías, hay dineros que se pueden potenciar para usar una mejor investigación criminal y sobre todo para crear de manera descentralizada algo que no se tiene vigente, las cámaras GESEL, por ejemplo. Una cámara GESEL ayuda mucho para cuando un niño es violentado o una mujer tiene algún problema y no se quiere exponer a que las personas las estén mirando directamente y así se hace todo un análisis detrás de una suerte de vidrio para poder ayudar a esta persona en la, digamos, en un lado, en lo que es la persecución del delito y por otro lado, lo que es la reconducción de la persona, digamos, como protección. Entonces, esas cosas hay que hacerlas. Ahora, regresando al tema de lo que es la movilidad, que es el otro eje, es el tercer eje. La movilidad tiene tres aspectos que son muy importantes. El transporte en sí mismo y las mejoras, sistema integrado de transporte. Tenemos que tener un sistema integrado de transporte que habilite lo que es el metropolitano, el metro de Lima, que no le corresponde al alcalde metropolitano, pero sí a una autoridad y que hay que conversar con ellos, los alimentadores, etc. Regreso al tema del transporte. ¿Tú sabías que al final, si sales de aquí de Matelín y en Chorrillo, si te vas hacia Independencia, terminas en el Naranjal, la estación del Naranjal? Ahí termina, en el medio de la avenida, la estación. Todavía quedan 12 kilómetros de metropolitano por ser construidos, que no se han construido durante toda esta época de la ciudad de Castañeda. ¿Por qué razón se deja de atender a personas de Coma, de Carabahillo, que están en el trayecto? Nosotros vamos a terminar esos 12 kilómetros de todas maneras. Y otra de las cosas que quiero decirte que tenemos muy claro, que también ya me han copiado eso, pero mal copiado, es usar el tema de los teleféricos de lo que es la zona de San Carlos, la estación de San Carlos, donde está el metro de Lima, y sacar una línea que suba a la parte alta de San Juan de Lurigancho para que esa línea después baje hacia la zona de independencia del Naranjal. Entonces, ¿con eso qué se unirían? Se unirían dos líneas, la línea del metro en la zona este y la línea del metropolitano. Y con eso le das la posibilidad a las personas no solamente de subir a sus viviendas, sino también de poderse interconectar sistémicamente para poder usar cualquiera de los dos medios de transporte. Y así como eso hay varias cosas más que tenemos nosotros en el plan de gobierno que estamos poniendo a disposición de los ciudadanos. Porque lo que te digo es que nosotros queremos servir a los ciudadanos, queremos darles lo mejor, queremos que la gente pueda vivir bien, así como viven en Miraflores, por ejemplo, o como viven en alguna otra zona donde se han hecho cosas desarrolladas en la ciudad. Cerrar brechas es importante. Es importante y hay que darle calidad de vida a la persona. Sí, totalmente. Porque todos como peruanos nos merecemos una mejor calidad de vida. E inclusive los que no son peruanos que nos visitan y que están en nuestra metrópoli. Entonces tenemos que tener una visión inclusiva y holística además. Doctor Muñoz, el tiempo queda cortísimo. Yo le pido que por favor invite a la gente a poder seguir de cerca cada una de las propuestas que ustedes a través de Acción Popular tienen para el sillón municipal de Lima. ¿Cuáles son las redes sociales oficiales? Mira, yo tengo un Facebook que es muy activo que es Jorge Muñoz. Entonces por ahí me pueden seguir encantado de poderles informar de lo que hemos hecho y lo que vinimos haciendo y ahí está también nuestro plan de gobierno. Entonces por favor síganos ahí y yo espero que las personas que nos están viendo los ciudadanos de buena voluntad conozcan más las propuestas de Jorge Muñoz. Jorge Muñoz es un candidato que no solamente ofrece cosas ahora sino que tiene un pasado y una experiencia que pone al servicio de todos los ciudadanos limeños sin exclusión de nadie porque en Lima tú sabes que no sobra nadie. No, definitivamente no. El doctor Muñoz hoy con nosotros usted tiene derecho a réplica a través de nuestras redes sociales y a conocer y a informarse para que el 7 de octubre seamos parte de la renovación política que tanto ansiamos.